Top 5 momentos más randoms del Javi parte 3 Dale like si quisieras conocer a Javi Número 5, cuando le echa un yale en la espalda a su mamá y después su mamá le lanza la chancla ¡Abuelo! ¡Ay, qué tucho! ¡Ah, chupi! ¡Quieres uno! ¡Agaronlo! Número 4, cuando le dice a Fabio que aquí solo se habla español Número 3, cuando empieza a cantar pero hace la cara de Ricky Limón Y por cosas del destino Número 2, cuando conoce a la bichota Y número 1, llevándose la corona de ese top cuando le cambia la letra a la canción de La Diabla Es un loquillo Estoy con mi compa Javi buscando a las diablitas ¡Au, compa! ¿Cómo ves? ¡Eres una diabla! ¡Mira esa! ¡Au! No olvides seguirme, dejar tu like y dime en los comentarios de quién más te ha gustado